Fue una reunión de intendentes del PRO, estamos constituyendo el foro a instancia de Jorge, tratando de coordinar todos los temas técnicos y políticos que tenemos por delante y después eventualmente ya trabajar en un foro de Cambiemos, para que todos los intendentes estemos juntos, estemos trabajando, estemos pudiendo llevar las inquietudes de una forma ordenada, de una forma tranquila, de una forma coherente a la gobernación. A veces un tema que preocupa a un vecino, que es en definitiva donde nos debemos, tiene más componente técnica que política, pero vamos a atenderlo cada uno en función de las necesidades de cada uno de los distritos. Lo bueno es que vamos a poder intercambiar experiencias de lo que está pasando de nuevo, para buscar soluciones en común allí donde se pueda. Hay problemas en común que tenemos cada uno de los distritos, sobre todo los distritos vecinos, y además escuchar a los distritos del interior que también tienen su propia problemática y uno con ideas puede aportar soluciones. Acá lo importante es tratar de ordenar la relación con la provincia, la relación entre todos nosotros, la relación para hacer algún pedido, si hay que hacer a través de la provincia y el gobierno nacional, y no salir todos desordenados, corriendo. Hemos encontrado a la mayoría de los distritos en una situación lamentable. Entonces lo que tenemos que tratar es de buscar soluciones en común, que las podamos plantear en común. La verdad es que lo importante de esta reunión es que hay equipo, hay mucha voluntad de trabajar en conjunto con el gobierno provincial, con la nación, y acá además hay un profundo compromiso con la gestión de la gobernadora, que está haciendo un esfuerzo espectacular por poner en marcha la provincia, en una discusión muy importante con los gremios educativos. De acá también sale un pedido a los gremios de la educación de garantizar el inicio de clases, de no tener de rehenes ni a los chicos ni a las familias. La verdad es que es importante discutir un salario justo, pero es muy importante que eso se dé también en el marco de una escuela llena de chicos, una escuela funcionando. Creo que la gobernadora ha demostrado un compromiso con la educación muy importante, un compromiso de apertura al diálogo que no había históricamente en la provincia, y eso tiene que tener ahora una respuesta de parte de los gremios. Necesitamos a los chicos en las aulas y eso se construye de a dos. Así que eso también es una toma de posición importante para todos nosotros, porque esos son chicos que viven en nuestro municipio, que tienen que recibir educación, que tienen que recibir inclusión. Y la verdad que ha sido una jornada muy útil. Yo me llevo ideas de todos ellos, de lo que están haciendo en sus municipios. He podido contar algunas de las cosas que estamos haciendo en Vicente López. La verdad que estamos entusiasmados, aunque es un momento difícil, un momento importante para el país y la provincia, pero todos queremos aportar a una provincia mejor y lo estamos haciendo en nuestras gestiones. Nosotros apuntamos, como bien decía recién Néstor Grindetti, a conformar el foro de intendentes de Cambiemos. Cambiemos tiene la mayoría de los intendentes, o es la primera minoría de intendentes en la provincia. Esto es histórico, desde el 83 no se da que haya tantos intendentes no peronistas dentro de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a reunir una vez por mes. Hay reuniones técnicas, hay reuniones de intercambio de planes, de propuestas, ver qué cosas de Vicente López pueden servir en Lanús, qué cosas de Lanús pueden servir para Bahía Blanca. Así que vamos a conformar un foro con toda la gente de la UCR también, un foro de Cambiemos, de 64 municipios en toda la provincia. Y vamos a generar ámbito de diálogo con todos los intendentes que quieran intercambiar experiencias, ayudar a la gestión.